¡Hola! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. ¡Cuidado! Vamos a pasarnos la noche final, pa. Y muchos de ustedes dirán, Orlando, no mames. Pasarte a lo primero va a ser imposible, pa. Y yo te voy a decir, yo no soy cualquier fracasado mierder como tú. No, no es cierto. Se re enojaba, la revivía. No, yo creo que con un poco de fe, men, nos la podríamos pasar a la primera. ¿Y sabes a mí qué me sobra, güey? ¿Sabes a mí qué me sobra? Flojera. Pero vamos a intentar tener fe. Sigo sin poder usar uno de estos, pero vieron que me acabo de poner un talento, ¿no? No sé qué talento fue, pero me va a ayudar a ganar, pa. Ese talento es la clave. 6,533 jugadores se la han pasado, güey. O sea que, obviamente, yo puedo ser de ese 0.01% banda de la gente que toma lluvia, le gusta leer café y escucha libros. Yo soy de esos, pa. Quítense fracasado, yo quiero la cómoda más chingona. Digo, la cama más chingona. No mames, no mames. Ok, sirena. Qué perro asco de primer inicio, ¿eh? Güey. Güey. Mis panas, ¿puede alguien mejor? Es que solamente piensan en ellos mismos, banda. Ya pusieron una pendeje. Ah. A ver. ¿Qué me dieron, güey? La sirena, ¿no? Me da 32 pesos, men. Qué perro asco. Ni conviene quitar. Bueno, sí va a convenir, pero después. Puerta de hierro 3, ocupo. Hay que mejorarla. Hay que mejorarla. Güey. Puerta de hierro 3, ¿qué puerta tengo? Hay que mejorarla para mejorar la cama. Asterisco, la mejora. Ojo, se van a mamar al primero muy rápido, ¿eh? Se les peló, banda. Ni peso sirve. En bola de puñeto. Oídes todos. Mira, hay un narizón. Uno de las minas. Uno. Un ferroviario. Un hacker. Un viejito sabroso. Y otro pendeje viva Dios como yo. Uy. ¿Me dejan mejorar mi cama, men? Porfa. Se escapó de nuevo. No pasa nada, pa. Es muy pronto. Es muy pronto para estar funando cegadores y cosas así. Así que está. Ah. Baboso. Si pongo torretas, men. Ahí engató. Alguien subió de nivel. Si pongo torretas, pa. Y pongo un generador de dineros. Me esté. Ajá. Si pongo torretas y pongo generador de dinero. Puedo tener más dinero, ¿sabes? Porque eso hacen los generadores de dinero, güey. Y no sé si sabías. Pero te dan dinero. Ay, pero no he puesto de estas. Qué pendeje. Ok. Ponemos energía solar, men. Ponemos más energía solar. Es que, güey, me dieron muy poquete. Esta chingadera de la sirena, güey. Es una basura, pa. No me sirve ni para venderla, men. Empezamos muy mal esta vez. Güey. Mejoro esto, guachín. Se está poniendo crazy el pedo, ¿eh? O sea, ya hay bastantillos, men. La puerta empieza a titubear. A mí ya no se me para, ¿eh? A ver. Necesito más generadores de estos, pa. Perfecto. Y con eso creo que ya puedo poner el cajero, ¿no? Alguien subió de nivel, banda. Al chile sí me está dando miedo. Güey, güey. Ok, ok. Ahí está, men. Ya estamos haciendo buen daño, creo yo. Creo que... Ay, mi compa mejoró la puerta. Eso, tilín. Voy a poner uno de estos de dinero, güey. De 128. Porque es muy poco, pero igual sirve todo. Güey. Ponemos otro de esos, men. Es que el dinero sí. ¿Sabes qué? Deberíamos empezar a bajarnos algún cegador, men. Voy a intentar, pa. Voy a intentar. Güey. 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 Y hasta ahí llegué. Hasta ahí llegamos, pa. Hasta ahí llegó el sueño. Mejoro más. Perfecto. Nos bajamos una. Perfecto, perfecto, perfecto. Mi cuchillín, como siempre, marcando la diferencia. Güey, güey, güey. Nos bajamos otro. Voy a mejorar esto todavía más. Es que yo creo que aquí ya convi... Esa ya también mamó, eh. Esa ya... Mamó también. Esta también podría mamar, eh. Porque es nivel 4 débil. Güey. Güey. Mamó, mamó, mamó. Mamó, mamó. Se la acabó cargando la mía, men. Soy yo el que chinga cegadores, pa. Güey. Esa sí tiene que mamar rapidísimo, eh. Porque es de las que te rompen... Ya mamó, ya mamó, ya mamó, ya mamó. Güey, güey. Mamó, perfecto. Es que esas te rompen las torretas. Inga, tu mouse, el viene otra más perrona. Voy a hacer que mame, güey. Voy a hacer... Estas me caen bien gordas, pa. Te rompen tus cositas, guacho. No hay respeto aquí. Pichi sociedad. Ahí está. Mamó. Mamó, efectivamente. Y va a venir... Viene otra, güey. Y más poderosa, más sexy que la anterior. No pasa nada. Mejoro más mi torreta, güey. Hay que partirle su mouser. Güey. Güey. ¿Quién mejoró una de mis torretas a sandía, güey? Yo no fui, ¿o sí? Se quedó un pelo, güey. Se quedó un pelo esa tipa. Ok, ok, ok. Ahora yo diría que hay que poner los que arreglan la puerta, men. Porque en cualquier momento nos podría cargar la riata. Hay que poner los que arreglan la puerta. Los voy a poner por acá. Güey. ¿Dónde están, güey? Es acá, ¿no? No, ¿dónde están? Es en el principio. Ajá. Ahí está. Me quitaron... No, le quitaron a un compo una torreta, güey. Pero no es mía, así que a mí me vale pito. Güey. Esa cosa es nivel 8. Esa cosa es nivel 8, pa. Mejoro un poquito la puerta. Mejoro un poquito más esto. Tengo todas mis torretas puestas, güey. Tengo dudas, ¿eh? Ojo, mamó. Mamó. Perfecto. Perfecto. Es que esa tipa cae bien mal, güey. Esa tipa sí cae horrible porque... Se rompen estructuras, güey. No mames. Son 43 arañas, güey. Te picas el culo. Son 43 arañas, guachín. Son 43 pinches arañas, pa. Hay que bajarnos esta tipa rápido. Hay que bajarnos esta tipa rápido. Porque ya quiero que vengan esas arañas por mí, güey. Qué delicia. Oye. Oye, 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 oye. ¿Y esto cómo se puede pasar, güey? Si no hay tiempo. No mames. ¿Esto cómo se pasa, güey? Si no hay tiempo. ¿Hola? A ver. Necesitamos más dinero, guacho. Necesitamos más dinero. Así que voy a poner uno de mil pesos. ¿Qui? Ponemos uno de mil varillos, men. Necesito más dinero y más de todo, pa. No mames. ¿Cómo vamos a chingarnos tanta araña? Literalmente ocupamos Funar, güey. Ya es nivel 11, pa. Esa madre ya está rotísima. ¿Qui? No nos la podemos bajar tan fácil, eh. Esa madre ya está muy rota, guacho. Está muy rota, pa. Está muy rota, muy, muy rota. Hay que mejorar más cosas de estas, men. Necesitamos mejorar muchísimo las torretas, guacho. Pero muchísimo, eh. Ok, 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 ok. No sé, güey. No sé. Esto sí se va a poner feo. Necesito de los puercos que te dan cuatro mil pesos. Digo, de los que cuestan cuatro mil de... Ajá. Pero lo importante es Funar, no las, güey. Nos faltan todavía dos de... Mejoro mi torreta, pa. Si mejoro uno de estos ya puedo mejorar más las torretas. Necesito mejorar más las torretas, güey. Me está haciendo falta mucho dinero, eh. En, en, ajá. En, en, ajá. Lo que... Lo que más... Ajá. El vato. Ajá. Lo que más hace falta, obviamente, es el dinero, men. Te puedes mejorar, porfa. Ok, perfecto. Mejoro mi cama, men. Nos quitaron algo allá. Ah, no es mío. Está bien. Esa tipa es nivel 12, güey. No mames, güey. Alguien puso una olla. Me parece perfecto. Pero lo que deberían estar poniendo es un crucifijo, men. Y cosas así de viva Dios. Cosas pa' estunear, pa. Cosas pa' estunear. Y la trampa. ¿Alguien ya puso la trampa? Es que todos valen puritito pito, men. Todos valen puritito pito. Mejoro esto, men. Todos valen purititito pito. A ver, güey. Vamos a poner esto, men. Perfecto. Más dinero. Ok. Yo sigo poniendo mis generadores de sol, men. Son muy baratos. Cuin, cuin. Me importa un huevo invadir el espacio de mis compas. Pues me vale ñonga. Subió de nivel la puerca esa, pa. A ver. Si me la quiero chingar, necesito poner las trampas, men. La trampiña. A ver, ¿dónde está la trampiña? Trampiña. Mejoro mi cama. ¿Puedo mejorar más la cama? Perfecto. Mejoro más la cama. ¿Qui? Ya está la trampiña. Necesito mejorar también las torretas, guacho. Si no la queremos chingar, necesitamos mejorar las torretas un chingo. ¿Qui? Esta tipa tiene que caer, guacho. Esta tipa tiene que caer. Güey, ya tiene muchísimo nivel, eh. Tiene muchísimo. Güey, no cae, men. De hecho, pareciera que incluso se vuelve más fuerte, pa. ¿Qui? 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 Mejoré un chingo esa torreta, men, y no le hace nada. Mejoré un chingo esa torreta y no le hace absolutamente nada, pa. No mames, ahí viene una araña. Ahí viene una araña, guachín. ¿Qui? Vete a la ñonga. A ver, necesito. Ya puse la trampa, güey, sí. Vamos a ponerlo de... No puedo poner nada, güey. Soy humilde. Humildad, pa, güey. Necesito el crucifijo, yo creo. Crucifijo de viva Dios. Crucifijo, ahí está. A ver si la podemos dormir. Perfecto. Voy a meter un... Ay, se me peló, güey. Justa... Mamó, mamó. Bien, bien. Ahora estas puercas no nos pueden romper base, men. Estas puercas lo único que pueden hacer es, este... Quitarnos por un momento las... Las torretas y así. O cosas así, pero no nos pueden romper base. Así que esta tipa nos la va a pelar. Inga, ahí viene otra. Ok, ok. ¿Qué ocupo para mejorar esto, güey? 64K y 2,000. Nos está haciendo un chingo de falta el agüita. Entonces hay que mejorar más las agüitas, pa. Pongo otro por acá. Perfecto. Pongo otra agüita por acá. Punte, pendejo. Ahí está. Otra más. Le estoy quitando todo el espacio a mis compas y me vale ñonga. ¿Cómo ves, güey? Ok, ok, ok. Ahora... No sé, guacho. Hay que mejorar más de estas, yo creo. Porque si tienes estas de mejor nivel, güey, tus torretas pueden ser de mejor nivel también. Cui, cuy. No, baboso, esa no era. Ok. Tengo una pinche fábrica industrial de Cepso ahí atrás, güey. Cui, cuy. Deberíamos empezar a intentar bajarnos las pa. Porque se están juntando, ¿eh? Y que se junten es un pedo muy feo. Que se junten es un pedo bien horrible, güey. Necesitamos más cosas que les hagan dañito. Tutún, tutún. Mejoramos esto también. Luego mejoramos esto también. ¿Cuánto llevo, güey? 10 minutos, pues. Y nos faltan 40 arañas. No mames, güey. Ya mamó otra. Perfecto. Mejoramos esto otra vez ahí. Va a estar difícil funarlas, ¿eh? Por lo que estoy viendo va a estar muy difícil funarlas a las puercas estas. Otra torretilla mejorada. Está bien. A ver. Ahora está la trampa puesta. Ponemos un espejo taoísta, pa. Perfecto. Perfecto. Poní un espejo yo. Yo en veces pongo espejos, güey. Ponemos otra energía solar del sol. Ponte puñetas. Ahí está. Ahí está. Perfecto. No mames, banda. Está muy poderoso su pedo, ¿eh? Está muy poderoso ese pedo, guacho. ¿Qué más podemos hacer, güey? Mejorar torretas, men. No veo de otra. Mejoro torreta. Toma por culo, güey. Ok, ok. Esta tipa está medio stun. Pero es que si te fijas las torretas se... Ahí está, mamó. Otra. Perfecto. Las torretas como que se dividen, güey, para hacer daño entre todos. Vete a la ñonga. Lo que está haciendo falta es un chingo de agüita de esta de viva Dios, ¿eh? ¿Qui? ¿Qui? De energía de sol del solar, men. Ok. Más mejorado todo. Ingas a tu mauser, men. Ingas a tu mauser. Bien ingado. A ver, ¿Qui? Mejoro más mi fábrica industrial. Ah, ahí podía mejorar la cama, güey. Ok, voy a mejorar la puerta yo. Porque sí se ocupa, pa. Es necesario mejorar la pendeje puerta. Ahí estamos. Desde San Quintín para el mundo. Los Ángeles Azules. Ok, mejoro más esto. Es que se están repartiendo entre todos el daño, güey. No me gusta eso. No mames, ahí viene otra. Ahí viene otra, güey, para acabar de xingar. Son nivel 17 y 18, men. Va a valer ñonga este pedo. Nos vamos a morir todos. Este... Hay que mejorar más estas cosas, güey. Muchísimo más, creo yo. Ok, puedo mejorar mi cama. Obvio la mejoro. Mi cama ya está muy chingona. Más cómoda que la tuya. Mierder. Mugroso, hijo de tu... Pobrelandia. Ahora mejoramos esto, men. Es que, güey, ya no hay manera de... Ojo, si no la chingamos. Bien. Bien, 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 bien. Eso viene muy bien. A mí me gusta mucho de esa. De la Riat. A ver, güey. Ocupo mi olla, yo creo. Ok, ok. Mejoro la torreta para Obi. Ojo, ya tengo una espara dorada. Perfecto. Güey, todavía faltan 37 arañas. No mames, Killing. Güey, güey, güey. Muérete, porfa. Imposible, güey. Imposible funarla, eh. Imposible, pa, de momento. Necesitamos muchísimo más. ¿Qué se ocupa para subir torre? Ocupo un chingo de dinero, men. Ocupo un chingo de dinero. Hay que poner más generadores de dinero. O mejorar la cama. Está imposible. Ya entiendo por qué decían que estaba imposible, güey. Es porque está imposible. Con razón la banda decía que era imposible. Es imposible. Necesitamos mucho dinero, pa. Muchísimo dinero, guachi. Pero mucho, eh. Un chingo. A ver. Mejoro más esto, men. Y aún con la mejor torreta, güey. No creo lograrlo, eh. No creo, güey. Es que bajarte las ha de estar muy imposible. Y no hay límite de tiempo, pa. O sea, te las tienes que bajar. Te las tienes que bajar, guachín. No hay de otra. Queen, queen. Orea. Queen, queen. ¿Dónde está esa chingada? Y es que la torreta se pone a darle a la que está curándose, güey. En vez de darle a la que está acá enfrente valiendo pito. Queen. Pichi torreta puñetas. Mejoramos esto también. Y si te fijas, las torretas de mis compas son una mierda. Son una basura, banda. Las torretas de mis panas, güey. Las únicas. Ya llegó otra, pa. Ya llegó otra culona de estas. Ve, trañonga. A ver. La puerta está valiendo pito. Cayó una araña. Perfecto. Pero la puerta está valiendo bien pito, eh. Queen, queen, queen. Este. Está potente el pedo. Mejoramos esto. Dime que mamas. Se peló. Se peló. Y fíjate cómo la torreta se pone a darle, güey. Pinche torreta puñeta. A ver, queen. La puerta está valiendo pito. Lamento informarle a todo el mundo que la puerta está valiendo bien pito. La puerta ya chingó a su madre. A ver. Es que, güey, el daño está muy repartido, banda. Eso no está bien. No está bien que el daño esté así de repartido, guachín. No está nada. ¿Qué ocupo para mejorar? 128, 4K. Ya casi se puede mejorar. Ahí está. Pero mejor, mejor mi cama, ¿no? Para ser más mamalón yo. A mí me vale madre perder, güey. Yo quiero mi cama más chingona. Queen, queen. Queen, 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 queen. No mames, la puerta está a la mitad. A ver. Tranquilidad, duérmanse un rato, porfa. Bola de pendejes. Este, inga, tu mauser. Ya mamamos, ¿no? Ya mamamos, güey. Güey, 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 güey. Mamamos, 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 mamamos. Mamamos. Me chingé una araña, pero mamamos, mamamos. No, no, no le veo chiste, la neta, banda. Sí está, no es imposible, pero sí está muy difícil, güey. Y estaría larguísimo. Yo creo que nos vamos a rendir en este juego, güey. Al chile no vale la pena, men. O sea, es que mejoré mucho las torretas, ¿eh? Creo que eso estuvo mal. Pero son muchas arañas, banda. Probablemente nos tardemos como media hora o algo así. Se cancela. Y me rindo. Bueno, lo voy a pensar. Ahí nos vemos. Bye. Hasta la próxima. Chao, chao. Pichinocho horrible.